este 5 de mayo para garantizar el desarrollo de la educación la defensa de la constitución yo voy yo voy yo voy este 5 de mayo yo voy yo voy 5 de mayo dos millones y contando yo voy este domingo 5 de mayo nos vemos en el estadio olímpico dos millones y contando yo voy leonel 2020 dos millones y contando